¿Qué es lo que nos ha llamado a los ciudadanos? ¿Qué es lo que nos ha llamado a los ciudadanos? ¿Qué es lo que nos ha llamado a los ciudadanos? ¿Qué es lo que nos ha llamado a los ciudadanos? ¿Qué es lo que nos ha llamado a los ciudadanos? ¿Qué es lo que nos ha llamado a los ciudadanos? ¿Qué es lo que nos ha llamado a los ciudadanos? ¿Qué es lo que nos ha llamado a los ciudadanos? ¿Qué es lo que nos ha llamado a los ciudadanos? ¿Qué es lo que nos ha llamado a los ciudadanos?